Están todos en la pista Le hemos puesto energía en este lugar Quiero preguntarles algo ¿Están listos para escuchar el sonido de Skuta? Yo los quiero ver sudar Yo digo quiero verlos sudar Uno, dos, uno, dos Aquí viene Skuta en Español Hyper, hyper Hyper, hyper Perdone, ¿dónde está la batería? Necesito la batería Vamos Baby, baby, escucha el sonido Yo te muestro lo que vas contigo Si tú quieres andar conmigo Yo te muestro a mi amigo Cuál es grande más que los grandes Y si tú quieres más Él no te va a dejar en paz Hyper, hyper Hyper, hyper Es tan lindo ver tantos brazos en el aire Si Aquí ya viene fuerte Y duro Este es el sonido de Skuta Y queremos saludar a US Y un gran saludo a todos los rapes en el mundo Y también un saludo para Westbound, Marusha Stevie Mason, The Mystic Man DJ Dick, Car Cooks Hooligan, Cosmic Kit Paul, Dak Mike Van Dyke Jens Lissard Lenny Dean Sven Fick Mark Spoon Marco Seperano Hell Paul Elske Maty Galic Junior Vazquez Pippi Miss Jacks Jens Marschdick Tani Logan Jens Sammy Carl Fields Gary Dean Dave Clark George Corral Y a todo lo DJ Seme Mungo Tani Tani ці ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pásalo bien! ¡Paz!